¡Ay! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uy! ¡Qué bien que frena! ¡Ay, pobre! ¡No le dio para frenar, papi! ¡No puedo quitarle! 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 ¡No! ¡Pubre! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ay, qué sí! ¡Uy! ¡Qué bien que frena! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ay, pobre! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No le dio para frenar, papi! ¡No puede quitarle! ¡No puedo quitarle! Gracias. Gracias. Gracias.